Y una mujer de origen hispano residente de Georgia está presa y acusada de múltiples cargos graves. La sospechosa se encuentra recluida en esta prisión del condado de Winnet. Según la policía, estuvo a punto de arrebatarle la vida a una madre y a sus tres pequeños. De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, Luisa Noemí Valor Mejía, de 40 años, intentó arrollar con su camioneta a la víctima y a sus tres hijos cuando los vio caminando en su vecindario. La policía asegura que todo indica que la mexicana tenía una rencilla personal con su vecina, por razones aún desconocidas, pero que al ver la oportunidad quiso cobrárselas. Según el reporte oficial, fue un milagro que no ocurriera una tragedia, pero estuvo muy cerca. La madre literalmente tuvo que empujar a sus niños hacia afuera de la calle, de lo contrario habrían sido impactados, dijeron a fuentes policiales. Al verse amenazada a la víctima, llamó al 911 de inmediato y varias patrullas acudieron en su auxilio. Los oficiales entrevistaron a la denunciante y a la sospechosa para conocer ambas versiones. Las dos coincidieron en que tenían un problema personal, sin dar mayores detalles. De repente apareció otro vecino asegurando haberlo visto todo. Esta persona declaró en contra de Valor Mejía, por lo que fue arrestada en el acto y acusada de múltiples cargos graves. Las autoridades informaron a este medio que los menores que estuvieron a punto de ser atropellados tienen cuatro, siete y nueve años de edad. La cabo Michelle Pijera declaró que este es un recordatorio de que al momento de aplicar la ley no importa si la víctima es indocumentada, ya que su agencia está para protegerla y garantizar su seguridad. There were some ongoing disputes between the mother with the children and the driver, although I don't know what those disputes were. The driver denied going up on the curb and trying to hit them, but there was a passerby, an independent witness who saw what happened, and that witness came forward and told our officers that he did see the driver try to hit the mother and the three children. Y porque de eso, la mujer fue colocada en arresto. Ella fue eventually charged con siete diferentes crimes, cuatro de los que fueron agravado asaltad y tres de los que fueron crueldos a los niños en el primer lugar. Normalmente, hay gente que en la comunidad de Hispanias, se fear de llamar a la policía en casos de eso. ¿Qué es la mensaje que quieres enviar de ellos? No, no sé si la mujer en la situación fue aquí, o no, pero en Gwinnett County y en cualquier lugar en los Estados Unidos, y las autoridades aprovecharon este caso para recordarle a la población de los riesgos que hay en resolver los problemas con violencia. En este caso, según la policía, la mujer pudo haber cometido incluso hasta un triple homicidio, lo que sin duda alguna la tendría en una condición aún peor. Reportando desde la ciudad de Lawrenceville en Georgia, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo veo primero aquí.